En el marco de la Semana de los Enfermos, el Obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, ofició una misa en la Capilla del Sagrado Corazón, ubicado a un costado del Hospital Parroquial. A la cita asistieron diversos miembros del hospital, entre médicos, enfermeras y voluntarias, quienes cada día están en contacto con los enfermos. Magali Parada, voluntaria del hospital, nos contó lo que representa esta fecha tan significativa para quienes se encuentran afectados por alguna enfermedad. Es como una celebración para ellos. Lo toman así. El lunes 15, que es el Día del Enfermo, les tenemos un pequeño regalito, una pequeña sorpresa, un pañuelito bordado, con una oración que la vamos a hacer pieza por pieza en todo el hospital. Entonces ellos esperan con ansia el día 15 para saber qué es lo que les va a tocar. Por su parte, Monseñor Juan Ignacio González manifestó la importancia de este tipo de ceremonias, tanto para nuestra diócesis como para el Hospital Parroquial. El corazón del hospital y el hospital es el corazón de la diócesis porque es el sufrimiento. El sufrimiento de Cristo nos da la fuerza y nos da la redención. El sufrimiento de nuestros enfermos ofrecidos al Señor nos da la fuerza también para seguir evangelizando a nuestra diócesis. De esta manera, se celebró la Semana de los Enfermos, bajo el tema Fe y Caridad, con una misa que es parte de las actividades que se tienen contempladas para la semana del 7 al 15 de septiembre.